¡Socorro! ¡Ayúganlo! Bueno, ¿pero qué tenemos aquí? ¡Hiperion! ¡Es mi héroe! ¡Qué perrito tan lindo! Solo con tu encanto no destruirás a los otros dos robots, Hyperion. Tienes que concentrarte en la misión. ¡Concentrarte es una cosa! ¡Y esto es otra! ¡Buen trabajo, Salva! ¡Pero esto es poder verdadero! ¡Hey, Doctor Spectrum! ¡El poder verdadero está aquí! ¡Gracias! ¡Viva el escuadrón! Solo es un día común para el Escuadrón Supremo. Los héroes más poderosos de la Tierra. Creo que estos robots aún no saben que perdieron. ¡Imperion, no! ¡Es algo mal! ¡Claro! ¿A quién esperaban? ¿A un héroe? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el escuadrón!